Algo insólito Esto fue un stream que se dio Hoy Hoy estábamos viendo esto Miren esto Quiero que observen la cantidad de diamantes Gente Ay que susto 8 millones de diamantes 10 millones de diamantes Level 41 Este señor Es del servidor global Es del servidor global Es filipino creo El cazador O sea el Lancero es el mejor No esto es en el global De hecho todos los que están jugando Recibieron varios tickets Y cosas gracias a esta cuenta Y saltó la notificación una y otra vez Miren acá Acá está la notificación del man Miren acá Como yo puedo ver solo notificaciones Aparece en violeta Creo que apareció ahí Puede ser Apareció muchas veces la notificación Es del 104 este señor De Asia creo Ah para que tengan con el correo Ustedes recibieron unos correos Miren acá Miren acá Creo que es el sistema No Ay cuando recibís No verga Pero es de Yo no sé como se ven Solo del sistema No No me aparece Bueno en fin A ver que me da Verga Miren esto Ahí lo vi Recibieron correo Fíjense que recibieron correo Y es por este señor Miren el set que tiene Tiene tres partes del set azul 110.000 de poder Gracias por el follow Buenas 11.900 de diamantes 11.900 de diamantes 11.000.000 de diamantes 11.000.000 de diamantes A ver Ahí empezó Gracias por el follow Arriba del engranaje Ah no me fijé Miren acá Nosotros queriendo una de esas Y él acá Miren esto gente Yo no sé como recargo Tanto diamantes Cuando alguien les diga Que es bueno Que hay que tener dedo Que sabe jugar Y que la parte Y no sé qué Mándenle este video Y díganle Callate por favor Callate Apreciar un buen Buen player Tú Apreciar La creme De la creme Aprendan A jugar un juego Como estos Ustedes están En un lugar De gente grande Entiendan eso O van a hacer El ridículo En internet Porque es fácil Venir acá Recargar 300 dólares Prender stream Y decir Oh y qué fuerte Soy con mi party Wow Miren esto La gente grande Hace esto 11 millones Por la cara Cuidado que puede ser Semilla No se olviden De esa Acá todavía No tenía Acá no No tenía Esto es una locura No tiene sentido Yo creo que Él cero todo Tiene todas las monturas Creo Si en una parte El video No vieron Allí que yo Yo mezclé Literal Tenía Estaba mezclando Cuatro doradas Esto es una Completa locura La gente Ahí volvió Se me desconectó El juego No Se me cerró El juego Buenas 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 Y caí Y caí que te aparece Son difíciles de conseguir Esos Es filipino Hablan todos así Si Soy member Hoy 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 Fui aceptado Estoy contento Estoy contento Ahí la people Ya me tiró una ayudita Y yo agradezco Muchas gracias a todos Que me ayudaron Gracias a todos Que me ayudaron Con Con el member De Por los que se preguntan Está buscando La mascota Más rara Del juego 11 millones De diamantes Hagan un cálculo 8000 diamantes Son Unos 100 dólares Que locura Quedó Como que 4 horas Solo Sumoneando 4 horas Sumoneando Esto Completo Esquicio La verdad Seed Prec Holland Seed El Con Cu phrase De Cu Speed Seed Seed Estar Trae De En Por Med En En Voy A Seed No, no, me calló a mí, me calló a mí ¿Pagarla? ¿Cómo así pagarla? ¿Cómo así querés pagarla? No se paga, es tipo gratis Si sos creador de contenido, podés participar del miembro No tenés que pagar nada No, no, le pagó, le pagó, ¿eh? Tenía 12K al canal, es raro Pero tiene nada que ver el tema de que tenga 12K Hay gente que no es conocida y es millonaria, ¿entendés? Yo lo que creo es lo que es semilla Yo ya expliqué esta mecánica de todos los juegos pay to win Incluso cuando salió en el 4, yo les comenté Cuidado con los que gastan mucho dinero en estos juegos Porque hay personas que trabajan para la empresa Que son semillas, que sirven para limar a las personas que tienen plata Ellos tienen todo pensado en esto Hay gente que me toma como conspiranoico, pero créanme Hay gente que gana dinero para gastar en el juego Pero no sé si es este el caso Yo creo que no Yo creo que no Como no se entiende de nada Yo quedo hablando acá arriba Mejor escuchar a mi amiga, el filipino, ¿no? A menos que Te enojes Porque papá no te dio leche Y quieres pan con manteca ¿El oro? No, que yo sepa no Ah, sí, sí, sí El oro puedes vender Hay unas bolsitas que te caen Que vos las puedes vender por 70.000 de oro Y puedes vender por diamante No sé cuánto Hay que farmear No debe ser muy fácil de conseguir Como las monedas de plata en 1.400 Es que es difícil depositar Miren, hagan la cuenta 8.000 diamantes Son 100 dólares 80.000 serían en teoría 2.000 800.000 20.000 8.200.000 Y él dijo que recargó 16 millones Supongamos Más de 100.000 dólares Recargó 100.000 dólares Sí Los 100 dólares Por 8.000 diamantes No son puros Así, ¿no? Obviamente vos compras el paquete Y vienen más cosas Supongamos que son 100 dólares Vamos a pasar la mitad 200.000 dólares Recargó en la cuenta Fácil Más de 200.000 dólares ¿Cuántos criptobro Ustedes creen que van a jugar esto Y sumonear Y sumonear Y sumonear Que son multimillonarios ¿Ustedes creen que no hay personas así? Yo les digo algo Yo les digo algo Hay Hay Yo soy uno de los que si fuera multimillonario Yo despilfarraría dinero en estos juguitos Porque me gusta Si sos un hombre multimillonario Y querés un juego para matar gente Y competir ¿Vas a jugar un juego pay to win? ¿O Vas a jugar un juego donde Hay unos pibitos que están 24 a 7 jugando Donde no tienen compromiso? Y sigue comprando paquete Y sigue comprando paquete ¿Volvió? Nah Ahora se me está recortando Se me está recortando Chaval Se cortó cuando estabas hablando Estoy grabando Así que Vas a ver el video después Si querés verlo después Qué locura esto Una completa locura La verdad Yo creo que no ganó todavía la PET Men tiene Mirá la cantidad de post Y más de experiencia que tiene Tiene 27 de 40% Y 263 de 30% Ah men Este tipo Se va para arriba Igual yo vi un BR Que es 43 No sé cómo subió el 43 Anda mal el stream Termino de ver esto Y corto el stream Trabuco fiero Miren eso Tres, cuatro Ah no Él está fusionando Está fusionando Está fusionando ahora El man fusiona azul Ay hello Gracias por el follow No me están dando El alerta No sé por qué Ay las alertas están abajo Ay hello Gracias por el follow No nos mata a nadie Todo azul Todo místico No nos mata a nadie Tapa Se quedó con todo O sea Rullió el juego El man este Boludo Rullió el juego La verdad Está rulladito Rulladito Mirá dorada Pero manifesta Men What the fuck Qué locura 10 millones Mirá y fusionando Morada Boludo El tipo fusiona Morada Ay hello Gracias por el follow Será acá No morada Buen día No morada Buen día Para que vos Ayudes al Creador de contenido Cuando vos recargas En el juego Te dan unas semillitas Y esas semillitas Las puedes ganar Al streamer Que acompañas Y que te guste Si querés En mi caso Es para comer pan con manteca Es en serio Yo voy a comer pan con manteca Cuando pueda retirar El dinero De esto Se regalan Una de 1040 Decir eso Es una vergüenza Se gastó fácil 200 mil dólares Fácil 200 mil dólares Fácil Mínimo 200 mil dólares No menos que eso Este señor Se gastó Aproximadamente 200 mil dólares Créanme Una completa Locura Si sos millonario No te importa O O Si te paga la empresa Y acá sigue sumoneando Sigue sumoneando Sigue sumoneando Men el tipo queda Estos son dos horas de stream Dos horas de stream Sumoneando Ustedes se dan cuenta Que es eso Contento Ya te Atrapaste No voy a hacer eso Voy a hacer eso Ahora Yo subí video Y Lo voy a hacer Después Debe ser algún empleado Sin O no Todo es posible Siempre Es bueno Dejar El beneficio De la duda Es eso Lo sabemos Lo sabemos En esa situación Si que Me importaría Tomar lechita De mi papá Para ver Para mi Es una coloración O algo Men es que Es mucho diamante Como no te patea El banco Es que te llaman ¿Y este dinero Por qué está saliendo? Esos negocios Usureros Yo creo que es el man Que gastó Pero bueno Ustedes que opinan El man Dónenme Y su moneo Dónenme Y su moneo Yo les digo Dónenme Si no me da La gente Le da Para que siga Su mañana Cote y tu hermano Habla Con los Necrows Y ellos Envían los diamantes No sé No sé Cayó de vuelta No No se preocupen Para los que estuvieron En stream Muchas gracias Están poniendo F acá Porque se cayó El stream Pero como estoy grabando No pasa nada Hace ratos Mira acá Dos horas De stream Imaginate Quiero ver Si hay algún sonido Especial O algo What the fuck Como su monea Boludo Acá está Está fusionando Fusión 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 Man es mucho click Ya que Gana Gan Nada 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 Qué locura Ya llegué al trabajo Nice Nice Será ahí Nada Es Violeta Nice Ya sabemos el final Pero queremos saber Cómo Cómo lo gana Cambiar un ítem azul De clase No sé si da para hacer eso La verdad Creo que no 111 mil 111 mil de poder Solo mil de poder Subió Con Acá ya ganó la montura No 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 sé en qué momento Él gana la montura Ese código es del Nightcrow No 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 Es para los que recargan Ni quieren apoyarme Si vos recargaste Puedes apoyarme Si querés Ah Todos Sufrimos con eso Gonzá Men Se me desconectó Como 20 veces El juego Otra vez En cola Boludo Ay Gracias por el Foro Ahí Dale Dios Vamos a poner El 2 Pokémon Un año Ay Dios Ay Hello Gracias por el Foro Ay El spammer Aquí somos todos Pobre Ninguém Ten dinero Para estar Comprando Nada Mals Me mataron Igual Hay mecánicas En ese Boss Colega Es normal A ver si hay sonidito Por acá Será que es acá Que él gana Sí Yo también Soy 80 En gine Ah Híjelo Gracias por El follow Man Sevilla Ahí Ahora Es global Te mandine Con mandinga Pena Si yo Suber De alguien Estamos ahí Me querido Beleza Cara Beleza De boas Hacer lo que Gonza No entiendo De nananananana ¿Qué? Ah Lo de cuatro armas Fusionadas Y te puede venir De un grado más alto El de armas Y el de monturas Los pones cuatro Repetidos Pero En el caso De las armas Son skins Y en esto Son monturas Repetidas Puedes fusionar Tranquilamente Él está haciendo esto Porque Gastó Más de once Millones De diamantes Imagínate Y sigue gastando Boludo Che Gastó Los diamantes De directo Acá Así Pum 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 Nueve millones Que estás Viendo Ahora Variene el daño Lo que Yo creo que a esta altura Ya tiene todo Boludo Tiene todo No puede ser No puede ser Que locura Completa locura esto El Don Musk juega el Diablo 4, él sube videos en Twitter A veces, ya vieron Ese debe meter Un platal, un millón no debe ser nada Meter en el Diablo Mantiene la comunidad entera El Diablo 4 y todos los farmeros Farmean para el Don Musk Este es el ejemplo claro Para que ustedes vean Que el RNG de este juego es una puta locura Ay, hello Miren, esto no para No para No Ahora me fijo ¿En qué momento gana la montura, brother? Acá vamos a ver las monturas que tiene Sí Igual hay uno acá en nuestro server Que Que no está en nuestro clan Pero estuvo Está con unos rusos ahora Literal Él Él tiene una dorada El oso dorado, boludo Ese tuvo mucha suerte Le recargó Lindo, obviamente Pero aún así Mira, mira cómo él festeja Mira cómo él festeja Fue repetido Tiene cuatro dorados repetido Cuatro dorados repetido Puta madre Me saltaron los mocos, boludo Puta madre Me saltaron los mocos, concha Cuatro dorados repetidos ¿Y vos cuántos tenés? ¿Cuántos dorados tenés? Cinco dorados repetido Qué ojete Tiene cuatro más tres Siete Le falta una, boludo Una Y tiene ocho doradas repetidas Siete Vi mal yo, boludo Yo creo que él está buscando No, él está buscando Claro Es la única manera de sacar esta pet, creo Fusionando No puede ser Man, si ustedes sacan una dorada Sacaron la lotería Si sacan ahora en el early Yo intentaría venderla cuenta Pero Si son free to play, ¿no? Ahora Una morada Rogen Rogen de level Aprovechen Está lavando activos ¿Por qué decís? ¿Cómo él gana? ¿De dónde él gana? Lava activos, ¿cómo? ¿La que gana es de empresa? Es normal sentirme mal con mi PJ Es que pasa que después ¿Cómo streameo después de...? Yo lo estaba viendo Pero yo agarré el stream tarde Recién después que había ganado la montura Pero La pregunta es ¿Cómo yo Streameo en mi cuenta ahora? ¿Cómo streameo en esto, boludo? Mirá acá Mirá acá, mirá acá ¿Cómo streameo en esta hora? Explíquenme ustedes ¿Cómo mierda streameo en esta hora? Después de mostrar esto Mirá acá ¿Cómo streameo en esto, boludo? ¿Cómo streameo en esto, viejo? Mirá mi montura La mejor montura que tengo Es la que me dieron, boludo Todo mal No, boludo Ni un azul tengo Me faltan verdes No No hay chance No hay chance Saca tu burro dorado No, no hay chance No se olviden que si ustedes tienen la mochila casi llena No recuperan Maná, eh Tienen que estar Livianos Pusen el cofre de la ciudad Yo estoy 36 No estoy más porque se me desconectaba la cuenta Y no Quedaba horas de AFK Pero no porque yo quisiera desconectarme Y ahora que se me desconecta con internet Quedo mucho tiempo AFK esperando para entrar al juego Buenas gente, socorro ¿Dónde farmeo desde el level 38? Que no subo ni para atrás ¿Qué pasa? ¿Hiciste diarias, secundarias, secundarias, los calabozos ¿Hiciste todo eso? ¿Hiciste todo eso? Anda a spots donde puedas farmear para tu códice De un genio especial Ahí dan buena experiencia Vos tenés el otro de Lidral ¿Cómo es el nombre? En calabozo Vos tenés Drogate Full con Pósimas Donde dice Sancona Ruinas de Sancona Ruinas de Sancona Full Pósimas de experiencia Ahí Te sirve para la proficiencia de tu arma Y experiencia Te dan un bufeo extra Ay, que leo Gracias por el follow Estaba mapas 32 Y farmeaba Buscaba spots de códice Y te olvidás No quedás cuidando tanto el juego A esa altura Pero en el level 40 ¿Por qué en la zona del level 30 no me da nada? Ok, acabaste de responder una cosa Que yo subí un video Gente O sea, es en serio no te da nada Yo subí un video Vayan a mi canal Bueno, yo voy acá y les muestro el video Ahora Ahora tiene sentido ¿Por qué? Ahora tiene sentido un video que subí Ah, vos no sabías No Solo sabía una cosa Es lo siguiente Hay ítems que van a valer muchísimo Pero muchísimo, muchísimo mismo Miren ¿Dónde están? El video se llama Acá Nightrow Y un secreto Para tener muchísimos diamantes Ahora tiene sentido El por qué Si Si llegas al 40 Y pasa eso Ahí en ese video Te responde Se responde solo Voy a tratar de farmear De una vez eso El lente de este juego Yo creo que lo va a ganar Fusionando Nomás El man se cansa de sumonear 7 millones Yo entré acá ¿No? ¿En qué momento yo llegué al stream? Está regoda la skin Azul que te dan Cuando matás al boss 19 13 de precisión Que buena, boludo Ahí yo les dejé el video En ese video Yo muestro Ítems Básicos Que llegan Hay uno que llega a valer 7000 diamantes Eu ¿En serio? El que es 40 ¿En serio no dropea nada En las zonas más bajas? Eu Ahora tiene sentido Gente Ya no es por un tema De que no van a los level bajo Para dropear No dropeas directamente Pero está un poco mal No tener ¿Cómo así? ¿Están en modo jeque? Sí, mira ¿Te gusta? Sin sexos Pero ¿Cuánto tiempo dejaste farmeando Para asegurar que no dropeas nada? A ver ¿Hay algún 40 ahí Que fue a zonas más bajas Y no estoy dropeando nada? Es muy ricoso Mano No soy yo No soy O 2 2 Oh, dos, dos, dos. Oh, man. En cola Me refiero que en el calabozo de farmeo Al ser 30 o al 40 Si estás en el 38 Ah, ok, ok Si, en party En party sería lo ideal Acá acabó de fusionar Sus 8 doradas Quiero ver si hay sonido Voy a subir el rumen Creo que es ahora De hecho todos nosotros conseguimos Premio por la primera No es que farmees más experiencia en grupo En grupo matas más rápido A veces te conviene matar más mobs En vez de tardar tanto con mobs Que tal vez te dan más experiencia Pero ponele Hacen una party de 2 Y matas 10 mobs que te dan 300 de experiencia Y después los mejores mobs que puedes matar A la misma velocidad te dan 200 Pero tienes que prestar atención a esas cosas No es que alguien te vaya a decir No es que alguien te vaya a decir El que te dice ya experimento eso Vale, el tipo está fusionando 8 doradas 8 doradas No, 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 no. Dorada F Man, vos tenes idea de que si vos tus primeras cuatro Te dan una dorada Te quieres cortar los huevos El tipo esta funcionando 8 boludo 8 van 20 años Recibimos Acabamos de recibir premios Gracias a este señor No hay nada 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 habe No hay nada Cap de cups rico A collection Hay una그릇la Quemas Quere to home El tipo Quile ¡Gracias por ver el video!